Hoy nos abre las puertas de su casa Antonio Vareiro, el jugador conocido por los medios como el Demonio Vareiro. Juega en Libertad y en la selección paraguaya. Nació en Casapay, desde los 7 años acude a una escuela de fútbol y no quería que sus padres le acompañaban, siempre quería ir solo. Viene de una familia muy unilde, pero que siempre lo apoyaron. Su papá, de profesión albañil, buscaba la forma para poder comprarle el equipo de fútbol para que él pueda entrenar. Para poder llegar a ser un futbolista de éxito, trabajó mucho desde sus inicios como albañil con su papá, también vendía quiniela y su mamá sea chipa que él vendía con su hermano. Tenía que trabajar para ayudar a sus padres y poder sobrellevar los gastos de la casa. También hacía un dinerito extra tocando la campana de la iglesia de su ciudad. Más adelante comenzó a jugar en el club Casapá. Él insistió para aprobar en el club general Díaz y así fue como vino para Asunción. Debutó en el club general Díaz en el 2010, luego pasó al club trinidense, también estuvo en el club Rubio Ñu y actualmente está en el club Libertad desde el 2014, club con el cual salió varias veces campeón. En el 2017 lo convocan por primera vez para la selección paraguaya, pero actualmente está en reposo por una lesión que tuvo hace muy poco y se tiene que operar y recuperar para seguir jugando. Pero también es empresario. Acompáñame a conocer un poco más a Antonio Vareiro.